Sabemos que se adeudan muchísimas materias en el secundario y creemos que con este acompañamiento, que también significa más tiempo para los estudiantes, porque si bien es un acompañamiento virtual, muchos de ellos se hacen contraturnos, podemos acompañar a los estudiantes. Este Quedate también suma en esta instancia a partir de octubre tutorías presenciales que se van a dar en 200 escuelas de la provincia de Santa Fe. A esas 200 escuelas nosotros les vamos a asignar horas para priorizar en los 5 espacios que más adeudan los estudiantes en cada una de estas escuelas. De esta forma tenemos una modalidad virtual y una modalidad presencial que permite hacer el acompañamiento a estos estudiantes que hoy están en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, esto es muy importante para quienes adeudan, pero están dentro de las escuelas y que va a permitir en definitiva que puedan completar la secundaria, ir de alguna forma sacando estas materias que quedaron pendientes de un periodo que siempre decimos es el periodo de la pandemia, el 2020, 2021 y 2022. ¿Cuál va a ser la mecánica de las presenciales? ¿Van a ser en contraturnos estas tutorías? ¿Cuáles son las materias que más se adeudan? Bueno, las materias que más se adeudan son matemática en general, tanto de primero, de segundo, de tercero, es una de las materias que más se adeudan. Después, obviamente, biología, físico-química, la cantidad de espacios, realmente podemos abarcar muchos de los espacios de la secundaria. Lo cierto es que nosotros entendemos que hay que priorizar y por eso la afectación de horas es en función de esos espacios. ¿Cuál es la metodología? Creemos que lo mejor es que cada una de las instituciones educativas, en el caso de las que son presenciales, pueda resolverlo sugiriendo desde el Ministerio de Educación que se haga o en extensión horaria o en contraturno. En la provincia de Santa Fe, cuando iniciamos todo este proceso, había más de 25.000 alumnos que adeudaban materias de este periodo excepcional, porque después tenemos que adeudan, por ejemplo, del 2023 y que representan casi 50.000 espacios que se adeudan, es decir, 50.000 materias. El plan FINES, recordemos que es para aquellos jóvenes y adultos que tengan 18 años cumplidos al 30 de junio de este año y que hayan terminado de cursar quinto año o sexto año o estén en un EMPA y hayan terminado de cursar, pero que adeuden a su vez materias. La inscripción que tiene que hacer el alumno para inscribirse es ir a la escuela de procedencia, es decir, donde terminó sus estudios, pedir el certificado para verificar cuáles son las materias que adeudan, el plan de estudio y con el DNI se puede presentar en cualquiera de los establecimientos, sean secundarias, orientadas o EMPA que figuran en la plataforma del Ministerio de Educación que pueden ingresar al portal. Lo que hacemos es extender los 72 horas más por la cantidad de consultas. Estamos hablando de que más de 12.000 estudiantes terminaron en el año 2023 adeudando materias. Entonces, primero priorizar, invitar a aquellos que hoy tienen esa necesidad de presentar ese certificado, por ejemplo, porque ya están en esa instancia de la educación superior o lo necesitan para un trabajo. La secundaria virtual es una modalidad que ustedes ya conocen, es una modalidad que existía hasta el 2019, donde se dejó de permitir la inscripción en el EMPA 1330, conocido como el vuelvo virtual. Nosotros lo que hicimos es trabajar desde que llegamos en la gestión en recuperar una escuela que de alguna forma fue desmantelada, desmantelada como con no habilitar inscripción de sus estudiantes. Fueron más de 2.000 personas con las que estuvimos comunicándonos para que completen o validen si querían continuar con esta EMPA, la 1.330. Es una instancia semipresencial, le decimos, porque el 89% es virtual y tiene un 11% presencial. Es una secundaria que sea para aquellos que no la completaron o para aquellos que nunca la hicieron. Por eso que empieza desde primer año, no permite, digo, que uno si terminó en tercer año, completar sus estudios, sino que se inicia de primero a tercero.